Hola a todos los fans de Lego, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el día de hoy vamos a hablar nuevamente sobre la película de The Lego Movie 2, ya que hoy me gustaría hablar sobre algunas curiosidades, easter eggs, cameos, que podemos encontrar en dicha película. Ahora sí, comencemos con este video. Una de las primeras referencias que tenemos en la película es cuando un alien duplo canta Todo es Increíble, una referencia a la popular canción que caracterizó la primera película. Cuando vemos un pequeño enfrentamiento entre un alien duplo y un robot, que por cierto es el mismo que utilizó Emmett en la primera película, esta escena la tomé como una referencia a las películas de Titanes del Pacífico. Cuando vemos a la Liga de la Justicia reunida, vemos que algunos poseen los diseños, tanto el de los cómics como el visto en las recientes películas de DC, recreando la escena de entrada de la película de la Liga de la Justicia del 2017. Hablando sobre la Liga de la Justicia, algunos actores conocidos le ponen su voz a sus respectivos personajes. Tenemos a Shining Tatum como Superman, Kobe Smulders como la Mujer Maravilla, Jason Momoa como Aquaman y Jonah Hill como Ninterna Verde. Antes de que estos personajes entren a una nave, que por cierto, esta nave es el Javelin, visto en la serie animada de Justice League Unlimited, podemos ver que Aquaman de Jason Momoa hace un... ¡Wiii-hoo! Como una especie de grito que se pudo ver en su película individual. También en esta escena, Superman le pregunta a Mujer Maravilla y Batman, a lo que ella le responde, se fue a tener una aventura independiente. Una referencia a la película de Lego Batman. El portal que vemos en la película se llama Stargate, una clara referencia a una serie de TV del mismo nombre, que se trataba de puertas espaciales. También la puerta es otra clara referencia a la puerta de luz vista en Twilight Zone, o también a los monolitos que pudimos ver en 2001, Odisea en el Espacio. Una referencia muy clara que ya venía diciendo muchas veces, es que ahora el nuevo mundo en la que viven nuestros personajes, es una clara referencia a Mad Max. La forma en la que está la estatua de la libertad, es otra referencia a la película del planeta de los simios, ya que también se puede encontrar en esta misma posición cubierta con arena. El primer personaje que vemos nuevamente de la primera película es Larry, el que vendía los cafés muy caros, solo que ahora posee su aspecto apocalíptico y también tiene un respirador. También esto último puede ser una referencia a Immortal Joe, también de la película de Mad Max. El surfista Dave también es un cameo, solo que ahora no se llama así, sino que ahora se hace llamar Motosierra Dave. El policía malo también aparece brevemente, acompañado de los robots de metal. También vistos en la primera película. Volvemos a ver a la chica de los gatos, y aparece haciendo la misma escena que vimos en la primera película, cuando suben todos sus gatos al auto, solo que la única diferencia es que ahora poseen armas. Hay una escena en la que Batman habla sobre que aprendió a amar, pero lo perdió. Obviamente es una referencia a su película, pero hay algunas teorías que apuntan a que murieron Bárbara y Robin. Si quieres saber sobre este tema, te dejo un video para que lo veas. En la misma escena podemos ver que junto a Batman se encuentra su fiel compañero Alfred, a lo que nos confirma que Lego Batman Movie y Lego Movie pertenecen al mismo universo. Lo único que no vi es ninguna referencia a Lego Ninjago Movie. La casa que construyó Emmett para que pueda vivir con Lucy, es una inspiración de los primeros modelos de sets que Lego producía. En otra breve escena vemos el sofá de dos pisos, solo que ahora tiene colgado cuerdas a los costados, pero creo que fue un buen guiño. Cuando los personajes tienen que utilizar piezas para construir, al igual que en la primera película, aparecen los distintos números de serie de cada pieza, una opción para que también los espectadores puedan crear la misma construcción. Hay otra referencia a Mad Max, y es que en una escena podemos ver varios vehículos dirigiéndose hacia la nueva amenaza desconocida. La forma en la que se dirigen los vehículos es otra clara referencia a una escena de la película. En esta nueva película tenemos la inclusión de las figuras de Lego Friends, una línea de sets que Lego creó específicamente para que las niñas también puedan jugar con los ladrillos Lego. El casco que posee la General Chaos, la cual le distorsiona la voz, puede ser una referencia a Kylo Ren, de la última trilogía de Star Wars, o también a los típicos villanos con estas características. Hay un momento en la que Batman dice de que tiene 9 películas y 3 en fase de desarrollo. Las 9 películas son desde el Batman de 1989, hasta la última película de Batman, que es Lego Batman Movie. Y las otras 3 están en fase de desarrollo. Yo creo que se refiere a The Batman. Cuando la General Chaos habla de que Emmett no es líder, Lucy le responde diciendo que él salvó al mundo hace un par de años. Otra referencia a la última batalla con el presidente de negocios. El basquetbolista Gary Payton hace un breve cameo junto con la basquetbolista Cheryl Swoops. Uno de los cameos que la verdad no me lo esperaba y que me gustó mucho fue el cameo de Vilma de Scooby-Doo. Otro cameo muy breve es la de Harley Quinn, en la que aparece diciendo es una misión suicida, haciendo un guiño a la película del escuadrón suicida. Además, en esta misma escena se la ve junto a un mismo. No sé si fue una referencia al Joker o a los secuaces. Déjenme qué opinan ustedes. Cleopatra, el monstruo del pantano y también Abraham Lincoln también vuelven a ser un pequeño cameo. Hay una especie de referencia al mundo de Harry Potter. Y es cuando el surfista Dave le dice a Emmett, eres un Hufflepuff, una de las casas de Hogwarts. Cuando Gandalf habla en un momento con Emmett, podemos ver que el mago le dice de que Marvel no contesta nuestras llamadas. Una referencia de que los productores querían incluir personajes del UCM en esta película, pero no lo consiguieron. Otro de los personajes que aparecen en esta película son Aquaman, pero la versión de los cómics. Y Larry Poppins. Este último es una parodia a Mary Poppins, ya que es una copia sin licencia. Para rescatar a sus amigos capturados, Emmett construye una nave, la cual las alas en su parte trasera son muy parecidas a las que tiene la Milano. La parte que vemos a Emmett y Planty es una clara referencia a Groot y Star-Lord. Justo antes de partir, la nave hace un viaje al hiperespacio, referencia a Star Wars. En una escena cuando la reina le promete que le puede cumplir su mayor deseo a Benny, se pueden ver a Kenny, Lenny y Jenny, personajes que poseen los colores clásicos de los trajes espaciales de Lego. Cuando la reina también le promete un mundo colorido a Unikity, podemos ver de que se trata de la casa de ella vista en su serie de televisión. También en esta escena hace un breve cameo perricornio. Rex Dangervest se presenta con un traje espacial, casco y jetpack. Además, menciona de que es un defensor de la galaxia, una referencia a Star-Lord. También menciona de que es un arqueólogo y entrenador de Raptors, otra clara referencia al personaje de Owen. Además, representan una escena icónica de la película de Jurassic World. Y por último, también es un vaquero, otra referencia a Josh Faraday de los Siete Magníficos. Otra cosa que dice es que le gusta tener rasgos atractivos ocultos bajo grasa de bebé. Una graciosa referencia a cuando Chris Pratt tuvo que hacer mucho ejercicio para interpretar el papel de Star-Lord, de los Guardianes de la Galaxia. Cuando la nave de Emmet aterriza dentro de la gigantesca nave de Rex, al fondo aparece 16 más. Una referencia a que ese es el número que aparece en los sets para mayores de edad. Dándonos a entender de que Rex es bastante rudo o maduro. La nave de Rex que les mencioné anteriormente se llama Rexelsior. Un guiño a la palabra que solía decir nuestro muy querido Stan Lee. Cuando Lucy y sus compañeros son enviados al planeta Brillantina, podemos ver que quienes los reciben son unos vampiros de color azul con el pelo brillante. Esto es una clara referencia a la saga de películas de Crepúsculo. Además de encontrar varios personajes creados por la hermana de Finn, tenemos un pequeño cameo del actor Bruce Willis. En la escena cuando los raptores son capturados por las criaturas de la jungla, los nombres de estos tienen algunas referencias. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Cobra, una película interpretada por Stallone. Otro tiene el nombre de Rocky, un personaje interpretado por Stallone. Otro tiene el nombre de Ripley, en referencia al personaje de la saga de películas de Aliens. Y el último tiene el nombre de Connor, en referencia a John Connor, un personaje de las películas de Terminator. En esta misma escena, Rex le dice a Emmett, debe romper las cosas para volverlas a construir, porque si no lo hacen, les pondrán pegamento. Una referencia a lo que hacía el presidente de negocios para mantener todo perfecto y en orden. Hay una escena en la que vemos tres versiones distintas del personaje de la Mujer Maravilla. Una en duplo, una en minifigura y otra en minidol. Ya que vemos claramente los distintos modelos que maneja Lego para sus personajes. Por cierto, en esta misma escena podemos escuchar la voz de la actriz Gal Gadot, la cual le presta su voz a la Mujer Maravilla en versión minidol. Cuando nuestros protagonistas son controlados por una canción, podemos ver que Batman hace un baile muy característico visto en el videojuego de Fortnite. Siguiendo con esta misma secuencia, tenemos el cameo de El Espantapájaros, El Hombre de Ojalata, Dorothy y León Cobarde. Personajes de la película de El Mago de Oz. Lo cual, estos mismos personajes aparecen en la colección de minifiguras de la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!